Y en el pan destaparon la champaña. Operador de las cañerías, especializado en revolcarse en el fango y en los desechos orgánicos, en utilizar el dinero público para denostar, para tratar de no dar y para presionar, además claro de robárselo. Jorge López Martín, quien aún tiene procesos pendientes por malversación de recursos públicos, mientras estuvo al frente del patronato de la feria y con investigaciones pendientes derivadas de su paso por comunicación social del gobierno estatal, decidió ayer presentar su renuncia al pan, luego que no lograra colarse en las administraciones estatal o municipal. Esta acción estuvo a punto de provocar se lanzaran fuegos artificiales y se descorchar el Don Periñón en el edificio azul de la avenida Independencia, donde cayó como balde de agua fría fue en Morena, pues ayer mismo se reunió en un restaurante con Ricardo Barba, abogado de Morena y muy, muy ligado al grupo de Nora Rubalcaba. Y es que para nadie es un secreto la clase de alacrán que es Jorge López y lo que significaría le abrieran las puertas. Hasta en Morena le tienen asquito. No es improbable que el importador de autopartes robadas, el malversador de fondos públicos y adorador de Baco y del patrón de Medellín lograra colárseles a Morena. A fin de cuentas, la 4T todo lo perdona, todo lo purifica. Eso está más que visto. Los permitas en licencia si están amables, por favor, si están amables, ¿podrían? ¿Puedo? 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 ¿En licencia o en identificación si están amables? Lo necesito, por favor. No traigo, no traigo licencia.